Bienvenidos amigos a un nuevo video, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Mazatlán contra Santos Laguna correspondiente a la jornada 3 del torneo Guardianes 2021. Antes de comenzar no olvides dejar tu like y comentar este video y en la descripción o en los comentarios te estaré dejando un enlace para que vayas a verlo de manera gratuita. Y bueno, el partido se jugará este viernes 22 de enero en punto de las 9 y media de la noche, horas del tiempo del centro de México y los canales oficiales por donde podrá seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por Azteca 7. Este partido promete ser muy interesante por lo que yo pronostico un marcador de 2 a 1 a favor de Santos Laguna. ¿O tú qué opinas? Puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios. A continuación te dejaré una pequeña previa del partido y es que el conjunto de Santos Laguna hará su primera visita al Estadio Kraken para enfrentar este viernes a Mazatlán. Los de la comarca buscan su tercer triunfo al hilo para mantenerse en la cima de la competencia. Luego de imponerse en casa a Cruz Azul y Tigres, los dirigidos por Guillermo Almada tendrán su primer compromiso fuera de casa ante un rival que ha tenido un arranque de torneo complicado. Los laguneros han sorprendido al despachar en la primera jornada al semifinalista de la apertura 2020 el Cruz Azul por 1 a 0 con gol de Diego Valdés a los 61 minutos y luego 2 por 0 a los últimos campeones de Coca Champions y que venía de vencer a León. Hablamos de los millonarios de Tigres con anotaciones de su refuerzo de lujo, el colombiano Juan Otero al minuto 74 y Eduardo Aguirre al minuto 80 en ambos encuentros con destacada labor en el arco de Carlos Acevedo. Con esto la escuadra Santista alcanzó en la cima al Monterrey, ambos con 6 unidades e igual diferencia de goles. Por lo que respecta a Mazatlán, el torneo pasado lo cerró en el lugar número 14 y en la última fecha visitó precisamente el TSM, de donde se llevó una goleada de 4 goles contra 0, lo que permitió a Santos avanzar a la repesca.